hola amigos y amigas como están bendiciones para todos gracias por estar aquí nuevamente en este canal gracias al señor ya estoy de vuelta luego de una semana afuera que no les estuve grabando videitos pero ya estoy aquí de vuelta gracias al señor tuve algunos inconvenientes en esta semana para grabarles pero gracias al padre celestial que puede resolver todas las cositas que tenía pendientes y ya estoy de vuelta les he preparado un videito que hoy que se trata de los enseres que tengo por ahí electrónicos que utilizo en mi cocina para las modificaciones alimentarias y saludables que he estado tomando hace ya un tiempito espero que me sigan de principio a fin en este videito para que se den ideas de cómo comenzar sus modificaciones y una vida más saludable vienen unos futuros videitos por ahí de ejercicios y de algunas cositas que les tengo preparadas de cocina estén pendientes esos futuros vídeos les pido que sigan viéndome aquí en este canal suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones les envío mil besitos y abrazos para todos espero que me hayan extrañado como yo también los he extrañado ustedes los quiero mucho 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 les envío mil abrazos y bendiciones vamos a comenzar con el videito mis amigos y amigas aquí les estoy mostrando en mi mesa de comedor todos los enseres eléctricos que he ido adquiriendo con el tiempo poco a poco les voy a ir estar mostrando uno por uno para que vayan viendo en estos enseres pues vayan adquiriendo los poco a poco si quieren hacer modificaciones saludables en su dieta y en su alimentación diaria aquí les presento este viejito extractor de jugos que lo utilizo para exprimir toronjas y chinas que son los cítricos que yo más consumo les presento el magic bullet que tiene trajo como 4 o 5 vasitos con sus tapas y la cuchilla que las tengo por ahí guardadas en el futuro vídeo que les voy a estar preparando pues les voy a mostrar todos los utensilios de cocina ese vídeo ya viene pronto de todo lo que yo utilizo para mis batidos y para cocinar aquí tengo el proceso el mini procesador de alimentos vienen en distintos tamaños pero yo adquirí este para hacer los sofritos que yo hago aquí en casa esta máquina muy convencional que muy pocas personas lo adquieren pero en mi caso que me gusta darle diferentes formas a los vegetales pues adquirí esta máquina que es muy práctica que corta los vegetales en diferentes formas como pueden ver esta máquina pues hace espaguetis o fideos de vegetales cintas y espirales eso es para los que les gusta hacer cocina creativa pues tienen esa maquinita vienen estas maquinitas para hacer diferentes cortes tanto en frutas como en vegetales también tengo esta mini licuadora personal que ya está bastante viejita ya lleva varios años conmigo y la paleta que le he dado haciendo batidos y diferentes cremas de avena con frutas muy práctica y muy cómoda para guardar aquí tengo la como se llama la máquina de hacer waffles que ya creo que en una ocasión les preparé una receta con esta máquina muy cómoda y para guardar y muy práctica también para de vez en cuando hacer waffles en el desayuno tengo por aquí esta mini batidora manual muy práctica también trae dos cuchillos no dos cuchillas trae esta cuchilla y este globo que es para batir huevos o batir mezclas para bizcochos que se conecta aquí en este utensilio y lo conectamos aquí a la máquina muy práctica también tengo por aquí detrás un molinillo para café yo no compro café en grano para tostar y moler pero si la compré para para moler las semillas como la chía y la linaza las semillas de sésamo que las utilizo mucho para los batidos y los bowls de avena muy bueno se los recomiendo a todos ese yo lo compré creo que en supermercados econo me costó como unos 10 o 12 dólares más o menos no sé qué precio lo tienen ahora pero para más o menos como dos años que llevo ya con él como 12 o 13 dólares por ahí me costó lo pueden buscar y conseguirlo en las tiendas por departamento que también lo venden tengo la famosa freidora air fryer como le llaman muy famosa en cada hogar hoy día para freer para cocinar en ella todo tipo de fritura como papas fritas y este de vegetales hasta empanadillas yo he cocinado aquí y quedan como si fueran fritas en aceite esta es de aire no hay que añadirle aceite como en otras freidoras que hay que añadirle un poquito de aceite esta es de aire cocina con aire tiene aquí el tablero de la temperatura de cada alimento cuando la enciende pues en el tablero de la memoria pues sale la carne y sale las cositas que ustedes quieran hacer le añaden la temperatura y el tiempo de cocción y por último tengo por aquí el extractor de jugos muy convencional muy bueno aquí yo hago los jugos que mayormente consumo en casa de vez en cuando compro jugos en el supermercado pero trato lo más posible de prepararlos en casa ya que es un jugo el jugo hecho en casa es 100% natural sin preservativos ni colorantes como los que consumimos por ahí de las tiendas que los venden muy baratos pero al cuerpo le añadimos una serie de preservativos y químicos que no que son dañinos a la larga a nuestro organismo lo único trabajoso de esta máquina es el ensamblaje y la limpieza pero créanme que vale la pena a la vez que estén bien adiestrados en la limpieza y en cómo se ensambla nuevamente pues créanme que es un utensilio muy bueno muy práctico y de verdad les se los recomiendo a todos porque prepararían una serie de jugos muy saludables esta máquina por ejemplo pues trajo un libro de recetas múltiples que ustedes pueden hacer con combinando frutas y vegetales para crear deliciosos jugos en su casa bueno amigos espero que estas ideas les haya ayudado para aquellos que quieran hacer modificaciones en su alimentación saludable para los que sean veganos o sean vegetarianos muchos de ellos ya tienen estas máquinas para los que no las tienen puestas son algunas ideas que les doy estén pendientes a los futuros vídeos que les voy a estar grabando sobre los utensilios de cocina que utilizo para mis batidos y para cocinar les envío un fuerte abrazo a todos si les gustó este la este vídeo por favor denle manita arriba y suscríbase en el canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos semanales y blogs cortos personales que les que les preparo para ustedes con mucho cariño los quiero mucho no olviden que siempre pienso en ustedes y cuando no les grabó algún vídeo pues alguna plática o algún blog corto les voy a estar grabando para siempre estar en contacto con todos ustedes los quiero mucho les envío mil bendiciones en este día adiós nos vemos en el próximo vídeo